La religión, la divina pueblo de Dios, la divina pueblo de Dios. La religión, 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 la divina pueblo de Dios. La divina pueblo de Dios. La religión, 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 la divina pueblo de Dios. La divina pueblo de Dios. La religión, la divina pueblo de Dios. La religión, la divina pueblo de Dios. La divina pueblo de Dios. La religión, la divina pueblo de Dios. La divina pueblo de Dios. La religión, 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 la divina pueblo de Dios. ¡Gracias! 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 En el Evangelio de San Juan, nos dice el texto sagrado, Pilato hizo que los soldados presentaran a Jesús ante la muchedumbre. Apareció este, llevando una corona de espinas y el manto rojo. Pilato le dijo, aquí vienen al hombre. Ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucificalo! Amén por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptar y tomar nuestra propia cruz en este camino, en esta santa procesión. Danos, Señor, la fuerza para cargar con amor nuestras pequeñas cruces de cada día, para que, unidas a tus sufrimientos, sean ellas nuestro aporte a la salvación de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Una risada cruz le dieron para llevar sobre su espalda. La recibe con amor, porque sabe que esa misma cruz va a ser para la humanidad una cruz de esperanza, de amor y de salvación. Oh, Señor, que también nosotros aceptemos nuestras cruces de cada día y permítenos ofrecerlas para alcanzar la gracia de tu amor misericordioso. Oh, Jesús Nazareno, por el largo camino que recorriste con la cruz, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Amén. Amén. en la cruz muerte que engendra la vida nuevos hombres nueva luz Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección todas las cosas renacen en la nueva creación vida pueblo de Dios vida pueblo de Dios camina pueblo de Dios camina pueblo de Dios nueva ley nueva alianza en la nueva creación camina pueblo de Dios camina pueblo de Dios Cristo lleva en su cuerpo el pecado la escritura al destino nos trae una nueva plenitud pones paz a los hombres a las cosas la creación todo todo en hacia la vida en la nueva creación camina pueblo de Dios camina pueblo de Dios Mary camina en una nueva camina mandando camina 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 �� camina camina Все camina los camina monta 程 de Dios ¿Qué sufrimiento más espantoso? Y varía el corazón de María en ese momento. En medio de tanto dolor, ella acoge las palabras de su Hijo y nos la transmite a nosotros con su miedo. Tu madre dolorosa, nos ponemos en tus manos amorosas. Anima entre nosotros los sentimientos de cariño y amor. Madre dolorosa, escucha nuestras necesidades, atiende a nuestras súplicas. Te veneramos, oh Virgen María, Madre fiel junto a la cruz de Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.